¿Cuándo se va a encontrar Petro y Maduro en la frontera colombo-venezolana cuando ella se abra? ¿Cuándo se abrirá la frontera y cuándo se producirá ese encuentro que conmoverá al mundo? Un encuentro entre semejantes potencias, el encuentro China-Estados Unidos o China y Rusia tiene poca significación comparado con lo que será el encuentro de Petro con Nicolás Maduro, ¿no? Pues, aparentemente, esto está planeado para el 26 de septiembre. En cinco días se produce el evento de reapertura de la frontera y se dice que estará Nicolás Maduro y podrá estrechar la mano con Gustavo Petro en la zona de frontera. No sé qué piense el mundo cuando vea a Colombia saludando al genocida. No sé qué vaya a mirar el mundo, pero eso es un hecho. Por lo menos así lo han expresado, que el 26, los dos presidentes, el presidente Nicolás Maduro y el presidente Gustavo Petro, en un punto que está por determinarse, se encontrarán ahí sobre el puente Simón Bolívar donde será el acto de apertura de la frontera Colombia-Venezuela. Demar, pero ahí hay un problema serio con los Estados Unidos. Para los Estados Unidos, Nicolás Maduro es un delincuente que debe ser castigado. Y Estados Unidos ofrece hasta 15 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro. Bueno, entonces a ver quién quiere ir a la frontera a ganarse 15 millones de dólares. Pero eso es un desafío a los Estados Unidos. Y no creo que estemos para ese tipo de cosas. Doctor Fernando, lo que escuchamos ayer, estamos para todas las cosas. No, bueno, lo que escuchamos, pero lo escuchamos en la ONU, que no es de la jurisdicción de los Estados Unidos. El sitio de la ONU es un sitio completamente neutral, a donde puede llegar cualquiera en virtud de tratados internacionales que permitieron que la ONU tuviera sede en los Estados Unidos, en territorio norteamericano, pero jurídicamente no. Jurídicamente allá se puede decir cualquier cosa, lo que le venga en gana. A quien interviene en esos temas y ha habido intervenciones supremamente complicadas y supremamente agresivas. Pero pues no se trata de eso, se trata de que ahora en la frontera colombo-venezolana se van a reunir Maduro y Petro. Y eso, le repito, eso es un desafío a la justicia de los Estados Unidos, que está ofreciendo dinero por la captura de Nicolás Maduro a quien necesitan juzgar por delitos que tienen que ver con la seguridad de los Estados Unidos. Hay una cosa importante, doctor Londoño, que yo creo que vale la pena resaltar, y es que el presidente Petro le dará la mano a un prófugo internacional grave. Por eso, eso es lo que estoy diciendo, es un prófugo, prófugo perseguido por los Estados Unidos, perseguido judicialmente por los Estados Unidos, de manera que se trata de un desafío supremamente complicado. Y ahora...